Apostar por Castellón como tierra de festivales es más que rentable. Tanto en la generación de riqueza en nuestro entorno, como en la proyección de la imagen internacional que nos confiere una apuesta clara como la que llevamos haciendo durante los últimos años en favor de los festivales musicales. Desde el Gobierno de la provincia, desde la Diputación, hemos estado y seguiremos estando volcados en hacer posible que estos festivales llegaran aquí. Y hacerlo además de la mano del Ayuntamiento, viendo qué es lo que puede aportar mejor el Ayuntamiento y qué es lo que puede aportar mejor la Diputación. Y en una clara coordinación con un objetivo que es salvar todos los obstáculos que aparezcan para hacer posible que año tras año el CID sea una realidad. Que estos festivales sean una realidad. Buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa de... ...cuerpos y fuerzas de seguridad, su labor, a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional... Un día muy feliz, tuvimos un sold-out día ayer. Es un día feliz. Ayer hicimos... Y también las gracias a mi equipo porque han permanecido el festival, particularmente, especialmente durante los tiempos... No decirlo directamente, pero en los tiempos difíciles y duros. Sino que llevo esta pulsera contactless para poder pagar sin que está funcionando y que convive... La audiencia ha sido buena y sí, se va a repetir. No puedo decirles si nunca vamos a hacer más la banda correcta para hacerlo. Un gran cruzado de costa. No es siempre fácil de lograr, pero... ...activo para todos. Quiero agradecerle a su manager, enormemente. ...no son los habituales donde suelen actuar ellos. Por lo tanto, eso les supone una presión adicional y no es fácil. Gracias. 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 Gracias.